En Maratón Radio, y más de más running. Hablamos de material en Maratón Radio y lo hacemos con Salva Portillo de Foroatletismo. Hola Salva, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Rafa. Hoy nos vas a hablar de los últimos modelos que habéis tenido la oportunidad de probar en Foroatletismo, ¿no? Así es, este mes ha dado mucho de sí y en las últimas semanas hemos probado bastantes modelos que han ido llegando para primavera-verano 2019. Y bueno, vamos a ver qué nos ha contado Jonathan, qué nos ha contado Rodrigo, Quique y todos los demás probadores que han estado probando modelos en los últimos meses y que bueno, ahora ya van saliendo pues todas las notas, cuáles son las novedades más destacadas, lo mejor de cada modelo, lo que tienen que mejorar aún, porque bueno, el modelo perfecto por supuesto no existe y a ver qué nos cuentan. Muy bien, pues vamos a ir repasando esos modelos. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar con una marca que probamos más bien poco, a pesar de que lleva muchísimos años, por supuesto, y es Merrell, Merrell Trail Glove 5, una zapatilla que ya ganó el año pasado el premio de Foroatletismo de mejor zapatilla minimalista para trail running y bueno, son unas zapatillas muy muy ligeras, flexibles, transpirables, duraderas, ya la quinta versión, pero la verdad es que son tremendamente versátiles y polivalentes en todos los sentidos, aunque lleven la denominación de trail, realmente se pueden utilizar también para asfalto y bueno, para aquel que esté acostumbrado a este tipo de zapatillas más minimalistas, con menos protección, que son muy flexibles, que tienes que tener bien el pie adaptado a este tipo de zapatilla, pues el que esté bien adaptado va a encontrar en la Merrell Trail Glove una zapatilla muy 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 buena. A Rodrigo la ha encantado, la nota que le ha puesto ha sido un 8,6, como digo, tan buenas para trail como para asfalto, una suela que da un gran rendimiento y con una tracción que bueno, como está hecha para trail, pues si la utilizas para asfalto incluso en días de lluvia funcionará bastante bien. El interior es de matrícula de honor, según Rodrigo, tiene buenas protecciones sin volverse toscas, porque al fin y al cabo estamos hablando de una zapatilla minimalista y bueno, como puntos a mejorar se podría decir que la plantilla no es extraíble y que algunos pueden notar demasiado arco por el interior, pero en todo lo demás es una zapatilla muy muy buena, un 8,6 que le ha puesto Rodrigo Borrego. Un 8,6, una nota alta para este primer modelo del que nos hablas, ¿por dónde continuamos? Continuamos. Seguimos con la New Balance 1400 V6, una zapatilla muy 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 voladora para ir incluso a ritmos por debajo de 3 por kilómetro. También en New Balance, por supuesto, tenemos la Hanzo, que aún no la hemos probado, pero a ver si la podemos sacar dentro de poquito. Rompen la barrera de los 200 gramos, están por debajo de esa barrera psicológica de 200 gramos y bueno, es una saga, la 1400, que hemos estado probando en los últimos años y que ha ido mejorando muchísimo. Es una de las mejores zapatillas de running, sobre todo de voladoras. En 2018 fue la subcampeona, solo por detrás de la Nike Vaporfly 4%, que es algo que hice ya bastante de esta zapatilla. De hecho, decíamos que era la mejor zapatilla para correr rápido, que no sea una Vaporfly, que hay que recurrir a los 250 euros de rigor. Bueno, Rodrigo también ha probado esta zapatilla, le ha encantado, por supuesto. Yo ya conozco a Rodrigo y sabía que le iba a encantar porque este tipo de zapatilla siempre le gusta mucho porque él es un corredor, quien lo conozca sabrá que es un corredor muy ligero, que siempre ha ido muy rápido, lo que podríamos decir incluso un semiélite en su época y bueno, pues le ha podido dar caña y ha comprobado que efectivamente la 1400 V6 sigue dando un muy buen rendimiento. Un 9,2, muy polivalentes, agarre de la suela brutal, como no puede ser de otra manera en este tipo de zapatillas, dinámica de la pisada excelente, mucha respuesta, pero al mismo tiempo también relativamente amortiguada para el tipo de zapatilla que es y con una horma amplia y con muy buena sujeción. Como punta mejora, Rodrigo dice que los bordes de la lengüeta se pueden doblar hacia adentro, si te las calzas con prisas, pero bueno, es un detalle realmente menor. 9,2 para este zapatillón, que es la 1400 V6 de New Balance. Bueno, pues también una nota altísima para ese modelo de New Balance. ¿De cuál más nos hablas? Pues seguimos con una varía completamente diferente, que es la Fix Health Pulse 10. La Pulse está un peldaño por debajo, yo creo que mucha gente ya la conoce porque, bueno, lleva 10 versiones, pero está un peldaño por debajo de la Nimbus 21 o de la Cumulus 20, en cuanto a calidad, pero también en cuanto a cantidad de amortiguación. Nuestra gente no necesita tanta amortiguación como para tener que recurrir a una zapatilla de entrenamiento con tanta amortiguación, como digo, y al final la diferencia de precio también es lo que marca, porque nos encontramos con una zapatilla de muy buena relación calidad-precio, como le gusta decir a Rodrigo, que también ha probado estas, son buenas, bonitas y baratas, y bueno, al final es lo que nos encontramos con este tipo de zapatillas. Rodrigo le ha puesto un 7,9, pero que no nos engañe la nota relativamente menor con respecto a los modelos anteriores, porque en este modelo lo podemos encontrar por 70, 60, alrededor de ese precio, aunque su precio recomendado según ASIC es de 100, pero bueno, al final, como siempre pasa, con ofertas sale mucho más barato. Lo mejor de la zapatilla, como es normal, es la relación calidad-precio que decía, la durabilidad, que para la zapatilla, que es sobre todo de la suela, es un punto a destacar. El comportamiento de la suela en seco, especialmente en tierras, es bastante bueno. Son muy, muy estables y además tiene reflectantes visibles que se ven a muchos kilómetros de distancia. Bueno, cuando digo kilómetros, por supuesto, es de forma figurada. Tiene una horma corta, como a punto a mejorar, tiene una horma corta y angosta. El áper es demasiado rígido si lo comparamos con una zapatilla de mayor calidad. Le vendría bien adelgazar un poquito el peso, son zapatillas por encima de los 300 gramos y la flexibilidad y la amortiguación, pues como siempre pasa en las zapatillas de gama media, son mejorables. Pero bueno, como digo, por 50, 60, 70 euros tenemos una zapatilla de una muy, muy buena calidad relativamente. Buena relación calidad-precio. ¿Por dónde continuamos? Continuamos con la Mizuno Wave Última 11, una zapatilla que nos encanta, ya 11 ediciones. Está ahí con la Rider dentro de Mizuno en cuanto a usuario tipo. La Rider siempre se ha visto como una zapatilla un poquito más rápida, con un poquito más de respuesta. Y la última para un corredor que quiere algo más de amortiguación y tiene un peso un poco más elevado. Tiene una nueva amortiguación, la última cambia bastante en cuanto a la amortiguación y ahora es mucho más cómoda, más estable y además más durable. Quizá la tracción de la suela, especialmente en mojado, no es el fuerte de la última y el peso podría ser mejor. Estamos hablando de una zapatilla de entrenamiento por encima de los 300 gramos, que tampoco es algo que sea muy raro, pero sí que es cierto que se le podría hacer una rebaja porque en la primera apuesta parece un poquito elevado. Es muy, muy cómoda. Yo tuve la ocasión de ponérmela esta porque esta la probó Jonathan Simón y Jonathan Simón y yo compartimos tallas y es que todas las que vienen para Jonathan yo me las probo antes para ver cómo son. Y la verdad es que me encantaron, me encantaron, son muy, muy cómodas incluso para las personas que muchas veces nos preguntan, oye, un modelo para andar, de hecho hace dos o tres programas hicimos de zapatillas para andar, pues la última es una opción muy, muy adecuada. Un 8,7 que le ha dado Jonathan Simón a esta zapatilla que es la última once de mis uno. Muy bien, pues ¿qué más modelos habéis probado últimamente? Pues hemos sacado también la prueba, esta la ha hecho también Jonathan Simón de la Adidas Ultra Bus 19, que es algo así como la Ultra Bus 5, ya hemos hablado de ella, cambia muchísimo con respecto a la versión número 4. Jonathan le ha dado un 9,3 porque es que esta zapatilla viene muy, muy mejorada. Uno de los puntos, dos de los puntos que tenía que mejorar la Ultra Bus desde la versión 1 hasta la versión 4, era la tracción de la suela, el agarre de la suela y también la falta de estabilidad que hacía que no fuese muy adecuada para corredores con determinadas lesiones, como por ejemplo problemas de tendón de Aquiles. Se ha rediseñado por completo, la amortiguación ha cambiado, ahora tiene un 20% más de bus pero sin subir el peso de la zapatilla, que es algo a destacar. El upper es muy agradable y es mucho más dinámico. La geometría de la media suela es más apta para la mayoría de corredores, es una zapatilla mucho más versátil y la nueva suela es más duradera y también proporciona mejor agarre. Quizá el diseño es algo que no ha gustado a todo el mundo, yo la verdad es que no era consciente hasta que la pusimos en redes sociales, que las carga el diablo, yo puse la zapatilla diciendo, mira que bonita es, no hay todo el mundo, pero si es feísima y yo no sabía, no era consciente ni siquiera de eso. Y bueno, a mí realmente me gusta mucho y mucha gente, sí que es cierto que dice que no le gusta, pero que luego se va haciendo a ella y le va gustando poco a poco. No entra de primeras, pero luego le va gustando. Supongo que es el café o el chocolate o los pimientos de las zapatillas de hoy en día. Es algo calurosa según Jonathan, pero bueno, no es un defecto mayor por lo que parece. Y dice Jonathan a modo de risa que la etiqueta del tallaje parece que la ha diseñado Freddy Krueger porque es bastante, bastante grande, pero bueno, al final eso se puede solucionar. Fácilmente un nuevo E-Country que le ha dado Jonathan a esta zapatilla que va a ser una de las más populares en 2019. Pues una nota altísima para una zapatilla que demuestra eso de que sobre gustos no hay nada escrito. O sea, ha escrito mucho y cada cual tiene los suyos. Sí, seguimos con la New Balance 3 como Zante Pursuit. El año pasado salió la Zante número 4 y este año en vez de salir la número 5, New Balance ha dividido la Zante en dos, en la Pursuit y en las olas. Las dos las ha estado probando Rodrigo en los últimos meses. Y bueno, ya me acuerdo, creo que fue la versión número 3 o la versión número 2. Rodrigo le dio a esta Zante un 9,9 que yo creo que es la nota más alta que se le ha dado a una zapatilla en los análisis de foroaletismo, en el histórico de análisis de foroaletismo y esta vez le ha dado una nota que mucha gente ha dicho, pues yo creo que es la segunda nota más alta que se le ha dado en foroaletismo a una zapatilla y es un 9,7. Cuando Rodrigo le da un 9,7 a una zapatilla, pues es básicamente que es una zapatilla perfecta, pero bueno, nunca se le puede dar un 10 porque siempre hay cosas que mejorar, sino la zapatilla seguiría haciendo hasta el fin de los tiempos. La Zante Pursuit es algo así como la sustituta, es la continuación de la Zante número 4, una zapatilla mixta para corredores que quieren ir por debajo de 4,15 por kilómetro hasta 3,15, 3,20, aunque se puede ir también más rápido con ella sin ningún problema. Y bueno, Rodrigo dice que son las mejores Zante hasta la fecha y que tienen lo mejor de las cuatro versiones. Muy, 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 muy ligeras, amortiguadas, relativamente amortiguadas para el tipo de zapatilla que es, muy cómodas y también con mucha, mucha respuesta. Tiene un ajuste que, bueno, yo esta me las he calzado también y tiene un ajuste excelente desde la primera puesta. Me equilibra la amplitud y la sujeción y el agarre de la suela es también muy buena. Puede mejorarse ligeramente mojado, como pasa con cualquier zapatilla de asfalto, pero bueno, no es algo que le penalice. ¿Cómo puntos a mejorar? Según Rodrigo, pues lo dice claro. No se le ocurre nada mejorable ahora mismo, supongo que le tendrá que hacer más kilómetros. Nosotros cuando sacamos un análisis ya se han probado más o menos unos 50-100 kilómetros, pero bueno, siempre con el paso de los kilómetros, pues sale algo, ¿no? A lo mejor la durabilidad no era todo lo buena que aún nos esperaba. A saber, ¿no? Pero bueno, por ahora, Rodrigo, después de hacerle los 50-100 kilómetros, que ya se pueden salir bastantes defectos, no se le ocurre nada mejorable en esta New Balance 3 constante, pues hoy que sé, ya decir, bastante. 9,7, como digo, una de las notas más altas. Yo creo que es la segunda nota más alta que se le ha dado una zapatilla en la historia de foralecismo. Una nota altísima, ese 9,7, sin duda. Tenemos algún modelo más, ¿verdad? Sí, seguimos con la New Balance 3 constante Solas, que también la ha probado Rodrigo, como digo, que es algo así como la versión voladora de la constante del año pasado. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, con una 1.400 V6? Pues bueno, a pesar de que son voladoras, no tienen nada que ver, ¿no? La planta solas es una zapatilla con construcción de calcetín, ¿vale? Mucho, con un upper que es mucho más cómodo en un principio, cuando te las pones, cuando te las pones por primera vez. Son algo así como, por ejemplo, las Skechers Go Run 6, de las que ya hemos hablado bastantes veces en este programa. Y bueno, es algo más, carece un poco de estabilidad a la hora de correr rápido, pero al mismo tiempo son muy ligeras, 150 gramos, como digo, es una zapatilla muy, muy ligera, con la que se puede ir por debajo de 4 por kilómetro sin ningún problema. Lo mejor que dice Rodrigo de esta zapatilla es lo ligera que es, como un calcetín, una segunda piel, no hace falta prácticamente ni atárselas, ¿no? Te las atas porque están ahí los cordones y no quieres que vayan sueltos, pero son muy, muy cómodas y el ajuste se hace al pie con esa construcción de tipo calcetín. El upper es extremadamente agradable, transpirable y suave. Son relativamente amortiguadas para ser unas zapatillas voladoras y se nota mucho el terreno cuando corres con ellas. No llegan a ser minimalistas, ni siquiera diría que de natural running, pero bueno, se pueden utilizar para utilizar la técnica de carrena. Como puntos a mejorar está el agarre en superficies totalmente lisas, que es algo mejorable. La sujeción del upper, que bueno, cuando quieres ir muy, muy rápido o quizá es algo que se echa en falta, algo que también le pasaba a las que hechos Go Run 6 y que carece de reflectantes. Rodrigo le ha dado un 8,4, es una primera versión de una zapatilla muy, muy innovadora, así que seguramente New Balance la mejorará para el año que viene. Muy bien. Pues hemos analizado siete modelos, creo que tenéis alguno más en cartera, ¿verdad? Sí, sí, ya acaban de anunciarse en la última semana dos modelos que te darán mucho que hablar. Por supuesto, mucha gente ya habrá oído de las Nike, Zumex, Vaporfly, Next. Yo no sé ni cómo se dice, ¿no? Porque le ponen luego un signo de porcentaje después del Next. Pasó un poco con la 4%. Es la sustituta, por cierto, de las Vaporfly 4%, con las que se batieron el récord del mundo. Y las Next son las que corrió Kipchoge hace una semana, bueno, Kipchoge y compañía hace una semana en el Maratón de Londres. Son las zapatillas que utilizarán los atletas de élite patrocinados por la marca y seguramente todos los que no estén patrocinados por ninguna marca y que se las puedan costear, porque bueno, como pasó con las Vaporfly, vienen con un precio premio de 275 euros, suben 25 euros, que bueno, dentro de las Vaporfly no parece mucho, pero son 25 euros que quieras que no suman. Ya se pueden comprar, se pueden comprar en Londres, en Japón y creo que en la Nike Store en breve se podrán también comprar aquí para España. Vienen en principio muy mejoradas, con una estética muy, muy llamativa, ya lo era la Vaporfly. Se mantiene la fibra, la placa de fibra de carbono que tantos éxitos le ha dado a la Vaporfly 4% y el peso se mantiene en 190 gramos. Tiene un 15% más de Fumex en la media suela. Se baja el drop de 11 a 8 milímetros. Se ha distribuido el Fumex a lo largo de la zapatilla para que cambie la geometría bastante. Y también se ha modificado la suela para que la tracción en mojado sea mejor, que es algo que los atletas de la marca echaban en falta cuando llovía en un maratón, que tampoco es que sea tan raro. No la hemos probado aún, pero esperamos probarla en los próximos meses y hablaremos de ella, por supuesto. Y hay otro modelo más, ¿no? Sí, un modelo que se ha anunciado apenas hace unos días, que es la Asics Hell Cumulus 21, 21 versiones ya de la Cumulus, que es la hermana pequeña de la Asics Hell Nimbus 21. También lleva 21 ediciones, su hermana mayor. Una zapatilla que es ideal como zapatilla de entrenamiento para el día a día, para corredores que no necesitan tanta amortiguación como tiene la Nimbus y que está por 20-30 euros menos también que la Nimbus. Viene con algunos cambios en el upper, viene también con algunos cambios en la suela y con un tacto de la amortiguación más blando. También la empezaremos a probar en breve y hablaremos de ella en las próximas semanas. Perfecto, pues no sé si te queda alguna cosa más, Salva. No, hemos repasado siete novedades que hemos probado en las últimas semanas, dos que hablaremos de ellas próximamente y bueno, seguiremos probando cosas porque ahora mismo, pues bueno, los probadores tienen muchas, muchas en la cola. Perfecto, pues estaremos atentos y por supuesto lo contaremos. Salva Portillo, For Atletismo, muchísimas gracias. Venga, hasta la semana que viene.